La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha acudido por primera vez a declarar en un juicio por corrupción, cuando solo quedan ocho días para que se convierta en la nueva vicepresidenta del país. La vista oral y pública comenzó el mayo pasado, días después de que anunciara a Alberto Fernández como su candidato a presidente y con quien finalmente ganó las elecciones del 27 de octubre. La líder del peronismo kirchnerista está acusada, junto con otros exfuncionarios de su gobierno, de encabezar durante su mandato una asociación ilícita destinada a apropiarse de millonarias sumas de dinero a través de la concesión de obra pública. En su declaración no ha sorprendido a nadie, además de rechazar todas las acusaciones, ha reiterado que se siente víctima de una persecución jurídica y mediática impulsada, según ha dicho, por el gobierno saliente de Mauricio Macri. Cristina Fernández está procesada en una decena de causas y a estas alturas estaría en prisión si no tuviera foros parlamentarios desde 2017, cuando fue elegida senadora. Desde Buenos Aires, Rodrigo García para la Agencia EFE.